Capítulo 5. A nuestro paso. Oí que pasó lo mismo en Goyena. Las ratas. El mordisco que envenena la sangre. Parecía algo remoto. Pájaro, ¡no! Es un sueño. ¿Hemos llegado? No puede faltar mucho. Hola. No mires eso. ¿Por qué no? No hará que desaparezca. Ya no volverá. Hugo, estabas convulsionando. No quiero ir a Marsella. Morirá más gente y lo sabes. Madre quiere que... ¡No! ¡La isla! Tenemos que ir. Solo me curaré allí, a Micia. Seguro que la encontramos. Nadie me escucha. Le dije a madre que me sentía mal, pero el magíster me ignoró. Dijo que era por la prueba. Madre y el magíster dicen saber, pero no saben. Y muere gente. ¡Por mi culpa! Lo sé. Haré lo mejor para ti. De verdad. Lucas, ve a ver al capitán con Hugo. Claro. Os enseñará a manejar el barco. A ver si nos enseña nudos de marineros. ¿Tú crees que nos dejará usar el timón? Sí. Debemos ponerlo a salvo, a Micia. Tú quieres encerrarlo otra vez. Eso es distinto. Has visto lo que pasa. La orden tiene gente y recursos. Saben lidiar con esto. Esto ocurrió por lo que tú y Boden le hicisteis a Hugo. Madre, si lo recluyen y siguen con esta tortura, será su fin. Es un niño. Es otra víctima de todo esto. Es mi hijo. No somos enemigas, a Micia. Sé que quieres a Hugo mucho y que compartís un vínculo que yo no alcanzo a entender. Pero tienes que comprenderlo. Lo que pasó allí volverá a ocurrir. Ya, bueno. Pero es que no lo entiendes. ¡Ah, los restos están aquí! Voy a ir a verlo. Creo que veo el problema. Lo solucionaremos. Vale. Es todo vuestro. Oye, si quieres puedes volver adentro. No, está bien. Confía en mí. Te lo dije. Por ahora, pongamos el barco en marcha. ¿Esto no ha terminado? Sí. Sigue. Gracias. Vale, hay que liberar el barco. Mira, hay muchos escombros bajo el casco. ¿Lo sacamos? Tardaríamos demasiado. ¿Y si lo empujamos? Vamos a probar. ¿Listo? Sí. ¡Empuja! ¡Tendréis que alcanzarlo! ¿Qué? ¡Amicia! ¡Síguenos! Esperaremos, río abajo. Vamos, busquemos otro camino. Espero que Joseph encuentre una forma de parar. Tantos muertos. No se merecían esto. Es una tragedia. Nunca creí... Ya no hay tiempo. Pero esta isla... Hugo dice que lo arreglará todo. Así que lo hará. ¿Cómo? La pregunta es dónde. Debemos encontrarla. ¿Qué pasa con tu madre? No me importa. Pero vas a tener que elegir, Bando. Pero... Es mi magistra. No. Bueno, será el camino será este. Y entonces el otro camino... Un pasaje... Un pasaje... Entonces que se puede ir por los dos sitios. ¿Pero qué? Tranquila, solo es un ciervo o algo así Se me había olvidado que existían Ya debe de haber empezado la época de celo Para ellos no ha cambiado nada La naturaleza no cambia El caos al que nos enfrentamos Es una parte Pero ellos cortejan Y nosotros intentamos sobrevivir Claro Volvamos Te sigo Era para esto Así que el camino Es este Vamos por aquí Aquí está el río Están allí Hola Desde arriba es incluso peor El olor es... ¿Y eso? No, no, no ¿Qué diablos? Ya llegan Ya están aquí Vale, buscar la forma de llegar al barco Estamos a salvo Creo Ha faltado poco ¿Estás bien? Sí Tranquilo Está bien, Hugo Mira, los dos están bien Sí Pero las ratas... Sabemos hacerlo Ya vamos Vale ¿Por dónde empezamos? Hay braseros al otro lado Este cuarto de él Vamos ¡Corre! Vale Es un primer paso Estamos rodeados Tiene que haber algún modo ¿Esas grúas? Sí Si pueden mover escombros, quizás Y esta tiene una manivela Deberíamos intentarlo Vale, a ver lo que hace La grúa... Ah, supongo que mueve ¡Ah! Se apaga otra vez Funciona Es solo durante un momento Sí Con esto podríamos cruzar Y lo suelto Vuelve a su sitio No aguantará Tiene que haber un contrapeso Voy a encargarme de la grúa Y tú ocúpate de la onda Vale Cruzaré Buena suerte Lucas, esto es cosa tuya Claro ¿Has visto ese agujero? De lo que son capaces ahora Arrasaron una ciudad entera Volverá a ocurrir Si ignoramos los sentimientos de Hugo Eleno no basta No basta Entonces puedo... Ay, si lanzo esto ¿Qué pasa? Ahora sí Genial Nos falta menos Otra grúa Te puedo ayudar a cruzar Sí Intenta mover el fardo de Eno Hacia mí Yo le prenderé fuego Ya viene Todo esto solo para llegar a Marsella Aún no debe valer la pena No la vale Y Hugo ya ni siquiera cree en ello Ya Puedo entender que se sienta así Ah, sí, suelto Tengo que dejarlo pulsado Pensaba que había que darle a la X para parar Pero no Hay que dejarlo pulsado Si no No funciona Sigamos adelante Y ahora sí Ahora sí, suelto Tu madre está allí Está perdida Lucas Y él lo sabe Será mejor Que vuelvas al barco cuanto antes Usaremos esa grúa otra vez Sí Vale, ¿y ahora qué? Ocúpate de esto, Lucas Entendido Amicia Deberías decirme ¿Qué estás pensando? ¿Sobre qué? Sobre la isla Te conozco Te lo dije Tienes que elegir un bando Hecho Dime cuándo suelto ¡Ya! ¡Voy! ¡Venga! ¡Vamos! No, no Lucas ¿Qué hago? Toma Golpéalo contra el suelo Ve a las escaleras ¿Qué es eso? Rápido No durará mucho Atrás Largo No les gusta La pirita genera luz al impactar Y permite huir de ratas durante un rato Vale Venga, ya puedes parar ¿Qué era eso? Pirita Un mineral Lo he cogido de camino Me ha salvado la vida Gracias Me esperaba chispas No esto Necesito más ¡Estate atenta! Vale Me toca ayudarte a cruzar Vale, parece que va en círculo Aguanta Lucas Tómate tu tiempo Tus miedos no suban aquí Vale, y ahora que tengo que soltar Disparar Mientras Está girando ¿O cómo es esto? Ay, que se queda atascada No, 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 no Ah, llegué tarde Verá no Verá antes de nada Tómate tu tiempo Mientras no suban aquí Ahora sí ¡Vamos, vamos, vamos! Ah, era por aquí Me estaba equivocando de camino A ver, que llego Ahora sí ¡Seguido! Muy bien ¿Hay algo para que pueda llegar hasta ti? Esto servirá Tengo que lanzarle el palo Sí Sí Bien hecho Eh, tú también Vale Me toca Madre mía Puedes hacerlo Sigue corriendo Sí Pero no va a llegar hasta aquí Conozco a las ratas Sí Bueno ¿A qué espero? Vamos Vamos ¡Corre! ¡No pienses! Sin pensar Vale, llego Vale, llego Gracias Nada como una buena motivación Cerrado No puedo salir Yo me encargo Aquí hay otro fardo de heno Le prendo fuego Y corremos Vale Calienta Calienta No, esta vez no hay que lanzarle un palo ¿Entonces qué? ¿Por qué ella va lento Y él puede correr con una antorcha? Por favor, que haya algo útil Ah, vienen No, no, no Y me da tiempo Se voy más rápido Ah, tengo que volver a hacer todo esto otra vez Vale Vale, parece que va en círculo Aguanta, Lucas Tómate tu tiempo Mientras no suban aquí No, no, no Vamos, vamos, vamos Conseguido Muy bien Hay algo para que pueda llegar hasta ti Esto servirá Sí Bien hecho Eh, tú también Vale Me toca Madre mía Bueno, él puede caminar solo Sí Solo son ratas Conozco a la... Sí Bueno ¿A qué es pezó? Corre, no pienses Sin pensar Sí Corres bastante rápido ¿Qué? Gracias Nada como una buena motivación Que haya algo de utilidad Vale, ¿ahora qué? ¿Qué? 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 Ahora sí puede correr Colm A veces sí, a veces no ¡Ahora! ¡Venga, venga! ¡Lo conseguimos! ¡Menudo grito de guerra! Gracias Me ayuda a coger velocidad Creo Falta poco Respira Vale, supongo Que con un palo Podré llegar hasta la otra Y va bien ¡Qué lenta va! Podemos llegar hasta allí No pueden ser todos como Gule No podemos arriesgarnos a concapar si es así ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! Si ya me conoces Siempre vuelvo Eso le decía Pero me alegro de veros a salvo Siento interrumpir, pero tenemos que avanzar Y la cadena nos corta el paso ¡Nos ocupamos! Controla un ferry No necesitamos un ferry, sino soltar la cadena Vale, a ver otra vez ¡Ah! 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 de qué nos sirve esto a ver le vas a quitar no no se va a quitar tampoco me ayuda es una pendiente no aguantará y hay algún pasaje así voy a entrar estás bien estoy bien no va a salir bien perdóname no por favor lo siento tengo que por favor perdón tengo que esto era lo que lo estaba atascando hecho inténtalo bien os acercaré el ferry sí por favor vuelve sí voy debió de ser horrible sí estás bien listo necesitaba aire con calma avísame cuando estés lo siento amicia tengo miedo no no es culpa tuya en marsella estarás bien no quiero ir con la orden sé que el magíster podén no es un buen hombre pero esto será distinto su isla madre ahora no amicia vale vale sea como sea hay que quitar la cadena ¿ves algo? lo intento aquí tiene que haber algo a ver la cadena no parece que se puede hacer nada ahí eso podría servir el contrapeso ¿estás bien? ¿pero qué? contesta estoy bien casi me aplasto ¿cómo volverá? vaya ya no hay ni cadena ni pontones atracaré las compuertas del puente Lucas ¿puedes llegar? lo conseguiré vale voy hacia allí cuidado ve con ojo sí me da igual ir con ojo o no todo esto es por Hugo madre sé que no confías en mí pero escúchalo calma céntrate aquí tengo un vagón que puede empujar hacia hacia aquí y aquí hay otro contrapeso que no sé si puedo romper no o ahí también puedo subir salta no 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 Pues no sé para qué he subido aquí ¿Esto quizás se pueda bajar? Voy a probar en el otro lado No, hombre, ahí no Vale, algo es algo ¡Lucas! ¿Dónde estás? ¡Madre! ¿Lucas no está contigo? ¡No! ¡Le he perdido de vista! ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Todavía no llego Necesito otro carro Para llevar el carro de un sitio a otro Vale, ¿y ahora cómo vuelve? Por aquí no baja Aquí no puede subir Y aquí tampoco Así que ¿y ahora? Vale, ahora empujo el carro Ven aquí Te necesito Hasta ahí Debería funcionar Vamos ¡Bien! Encuentra una isla ¿Cómo vas a hacer eso? Igual puedes preguntarle a Joseph Con disimulo Con disimulo ¡Socorro! ¡Qué diablos! ¡No son los hombres de Arno! ¡Dejadlo! ¡Apunta y dispara! ¡Usa la manivela para recargar! ¡Vale! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Lucas! ¿Estás bien? No No paro de temblar Gracias Hay demasiadas ratas No puedo ir Amicia Despéjale el camino ¿Cómo? Pon un iglifer en la punta de los virotes Dispáralos a lo que sea de madera Así seguirán ardiendo ¡Claro! ¡Lucas! ¡Ajá! Puedo cambiar ahora entre ígnice y virotes normales Vale, pero ahí no No sé a qué tengo que disparar ¡Claro! No se mueve Ah, vale ¿Y ahora qué? ¿Aquí? ¿Y aquí? ¡Genial! ¡Voy! ¿Estás bien? Sí Creo que se me ha parado el corazón Pero gracias por no fallar Eran del mismo grupo que los de la arena, Amicia ¿Qué ocurrió en la arena? ¿Y quién es Arno? Es un problema serio ¡Vámonos! Así que esta es la famosa chica de la onda Parece que se te da realmente bien eso de cargarte a mis hombres ¡Venga, vámonos! Sí Inténtalo ¡Mal asunto! ¿Qué pasa? ¡Vin por el dios! ¡Rodeadlo! ¿Qué les has hecho? ¡Sólo me he defendido! ¡No! ¡No me debajo! Amicia, entra con nosotros ¡No! Tengo que cubrir a Joseph ¡No seas fecia! ¿Estás bien? ¡Cescos! ¡No te preocupes por mí! ¡No! ¡No te preocupes por eso! ¡Ya vienen! ¡Quítame la perrita! ¡Muere! ¡Eso está hecho! ¡Cuidado, Amicia! ¡Sí! ¡Escóndete! ¡Saldremos de esta! ¡Por la derecha! ¡Voy! No nos detendréis No después de todo ¡Tenemos que... ¡Pastición! ¡Oh, no! ¡Lo han bloqueado! ¡No ganas de... ¡Oh! ¡No escapen! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No! ¡Nos han atrapado! ¡Prende fuego! Vale, si lo prendo... Si lo prendo a fuego... ¡Puede fuego para quemarlo! Vale. Ya me lo había... Ya me había dado cuenta. ¡Está tardando demasiado! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Facicia! ¡Ven rápido! ¡Me lleva esta madre! ¡Toma, besa! ¡¿Está rotando? ¡Uuuh! ¡No! ¡Qué locura! ¡Más a la derecha! ¡El muro mata todo lo que quiere! ¡No has empezado una guerra! ¡Yo no quería esto! ¡Pero acabaré con el Zadar! ¡No, si hace falta! ¡Ya le vamos a responder! ¡Diles que ya vienen! ¡Hadlor! ¡Diles que ya están muertos! ¡Levantar, echar, ¡soltar! ¡El puente está lleno! ¡Es un ejército! ¡No puede ser todo! ¡Por usted, en el infierno! ¡Por mi hermano y por mí! ¡Y por los demás! ¡No me han dejado impresionado! ¡Pero tienes que calmarte un poco! ¡Salimos del cañón! ¡La corriente es fuerte! ¡Centraos en el timón! ¡Yo me ocuparé! ¡Más bien, chica! ¡La ballesta se te da bien! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Joseph ha muerto! ¡Ven dentro! ¡Protege a Hugo! ¡Bastardo! ¡Ven dentro! ¡Nos atrapan! ¡Debo liberar el barco! ¡Basta! ¡Te van a matar! ¡Ellos morirán antes! ¡Ah, pero tengo una ballesta ahora! ¡Volvéis dentro! ¡Menos que queráis luchar! ¡Alejáos de mi familia! ¡Ya vienen! ¡Acomidad! ¡Atrás! ¡Los mataré a todos! ¡Atacad! ¡No por las hijas! ¡Los demás luego! ¡Os creéis con derecho! ¿Por qué no apunta? ¡No apunta! ¿Dónde está Arno? ¡Da la cara! ¡Ah! ¡Porque no tengo virote! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos compañeros! ¡Sólo es una cría loca! ¡Sí! ¡Venid! ¡A ver qué pasa! ¡Ah! ¡Me trasparé, criaja! ¡No puedo parar! ¡Me ocuparé de él! ¡Ah! 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 ¡Me ha dado! ¡Ah! ¡Los mataré a todos, Arno! ¡Te cerraré la boca con tus tripas! ¡No! ¡No quedan más! ¡Ahora liberar el barco! ¡Cortar las puertas! Vale, al menos tengo una ballesta Me va a ayudar mucho con... Con los soldados que tienen casco Que no le puedo dar una pedrada Vale, me vendría bien Ver si hay algún virote más Porque solo tengo uno No tan rápido ¿Qué vas a hacer ahora? ¡No! Estoy aquí Enséñame cómo te enfrentas A un guerrero con armadura ¡No le hagas! ¡Muy! ¡El barco! ¡Lo pierdo! Y luego vengo a por las cuerdas Mira, Kelly Tampoco preparada Mandarse te da bien No lo negaré ¿Y ahora qué? ¡No! ¡No, no! Y ahora... ¡Sigue! ¡Adelante! Si matas, prepárate para morir Es lo justo, ¿no? ¡No, ve más! Tranquilízate Que no te controle ¡Vuelve! Todavía puedes hacerlo ¡El barco! ¡Sí! ¿Te gustan las pistas? ¡No! ¡No! ¡Ven al infierno! ¿Qué te pasa? Pensaba que querías morir ¡Ah! ¡Eso es! Entiérrate Es propio de ti Pero te atraparé igualmente ¡Es algo! ¡Por ahora! ¡Respira! ¡Escarga de encontrarla! ¿A dónde vas? A encargarme de su familia Así saldrá ¡No! ¡Desgraciado! Acabemos rápido, chica Sal ya No te haré daño Te lo prometo Tengo que llegar al barco antes Hay dos ¡No lo dejes! ¡Haz algo ya! ¡Asegú! ¡Sé que habéis sido vosotros! Ya no me queda en virote ¡No! ¡Allí! ¡Espera! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Estoy muy lejos! ¡No! ¡Si nos tocas! ¡Tengo! ¡Coco! ¡Lucas! ¡Rápido! ¡Va por ella! ¡Alto ahí! ¿Se acabaron los juegos? Yo te daré juegos ¡Alicia, no! ¡Quietoso, ya veréis! ¡Hay que ayudarla! Última lección Si quieres arriesgar Debes estar a la altura ¡Hugo! Mirad eso ¡Refuerzos! ¡No! 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 ¡Cálmate! ¡Se han ido! No vas a morir Hugo, ¿qué te parece si vamos al mar? Solo es tú y yo Busquemos tu isla Sí, 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 sí ¡igue lo que CV! ¡Bveto! ¡Buen Circus! Servo así ¡Buen Circus Gracias.